¡Siempre castigan a sus prisioneros antes de juzgarlos! ¡Grobernador, de qué delito acusan a este hombre! ¡Si este no fuera un criminal, no lo hubieran traído! No es lo que pregunté, ¿por qué no lo juzgan según su ley? Señor, ustedes saben más que nadie que no tenemos permitido sentenciar a nadie a la fuente. ¿A muerte, dices? ¿Pero qué ha hecho este hombre para merecer pena de muerte? ¡Ha violado nuestro sábado, gobernador! ¡Ha hallado el pueblo con los pibes falsas! ¿Acaso no es este hombre el que aclamaban hace cinco días en Jerusalén y hoy quieren condenarlo? ¿Pueden explicarme? ¡Excelencia! Hasta ahora el pontífice no ha podido explicar la naturaleza de quién es este hombre. ¡Se propane el Hijo de David y se propane el Mesías! Es decir, el rey prometido por Dios a los judíos. Además, se ha obligado a pagar tributos al César, señor gobernador. ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Ven, en Río! ¡Soldados! ¡Ven, en Río! ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué preguntaría esto? Yo no soy judío Los sacerdotes y los de tu nación te han traído a mí Quieren que te condenen ¿Dónde está tu reino? Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mi seguidor es creería Para que no fuera entregado a tu libro Entonces ¿Tú eras rey? Tú dices que soy rey Para eso he nacido Para dar testimonio de la verdad Toda quien Que es la verdad Escucha mi voz ¿Qué es la verdad? He interrogado al prisionero Y no encuentro delito en él ¡Síganle! ¿Este hombre es Galileo? Sí, de Nazaret Entonces, es súbito de Herodes ¡A ven a él! ¡Llévalo con él! ¡Losados! ¡Llevamos con Herodes! Claudia, ¿qué es la verdad? ¿La conoces? ¿Sabes cuánto te la dice? Yo escucho la verdad, esposo mío Pero si tú no la logras escuchar Nadie te la podrá decir Mi verdad Es que llevo 11 años Suportando rebeliones en esta provincia perdida Si no busco a Galileo A mi paso a organizar una rebelión Y si lo hago Sus seguidores van a De todos modos Va a la paz, André Y es esa lo que la pensión Que una rebelión más Y la única grande Que correrá será la mía Esa es mi verdad ¡Vamos a esto! ¡Vamos, hechicero! ¡Vamos, hechicero! Si le dios, como dices ¡Haz un miedo! Conseguiendo la vida y mortalidad Y a mi madre, ¿qué duda? ¡Eso se agapara! El hijo del hombre se va Pero tú esperarás a que de vez Y luego, treta de tranca Traemos a Jesús de Nazaret Nos manda Pilatos contigo Para que lo juzgues ¿Por qué me interrumpe? ¡Hazlo! 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 No podéis imaginar Respetables sacerdotes Lo que agradezco Que me presenten a este hombre Hace tiempo que la fama De sus milagros Resuenan en mis ojitos Deseo vivamente Ver por mis propios ojos Uno de esos prodigios Que te habían brotado A los habitantes de la comarca Acércate, profeta No temas Y puesto que los prodigios Están en tus manos Muéstrame tus habilidades Confunde mi poca fe ¡Vamos! ¡Haz un milagro! ¿Eres mudo por ventura? ¿O por qué no hablas? ¿Por qué no respondes? Olvidas que soy petrarca de Gavilea Y que tu silencio Puede costar pecado ¡Viserable! ¿Desprecias mis amenazas? ¡Haz un milagro! Pero lo contrario Rigo de mi correa Caerá sobre tu cabeza Convierte esta agua en vino ¡Esto es agua! ¡No voy a alimentarme contigo sin duda! ¡Ilustre rey! Me crees inferior a tu persona El hombre te trata Este hombre es un falso Tú le ofreces la corona por un milagro ¡Y éste no lo hace! Corona, corona ¿Para qué quiere Jesús una corona? Colocarle el manto rojo de los emperadores Llévenle a Pilatos Y díganle que por esta diversión Nuestros problemas se han quedado en el pasado ¡Ahora, larguen! ¡Larguen! 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 ¡Larguen, Pilatos! ¡Larguen! ¿Ahora qué desean? Herodes no quiso juzgarlo ¡Que lo juzgue Pilatos! ¡Esperen! ¡Larguen, gobernador! ¡Larguen, gobernador! Nuevamente traen al reo Para que los herodes Se les va a juntarlo ¡El regalo! ¡Soldados! ¡Traerlo! ¡Soldados! ¡Soldados! El hombre no encontró ningún delito, ni de Japón. Así se va bien. Es costumbre para la fiesta de Pascua que en solidaridad se liberen César con el pueblo, que se libere un criminal. Este año tenemos un preso famoso, a Barrabás, el asesino de Barrabás. A ver, traigan a Barrabás. ¡Soltamos! ¡Reta Barrabás! ¡Fienda Barrabás! ¡Al local! ¡Al local les dalla calle! ¡Al local les da HS, northe! ¡Sisten, estar aquí! Adiós, a L tiket, a Lugbe! Barrabás, el asesino, para Jesús, el rey de los judíos. Jesús me lo tengo, queremos Barrabás. ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no. Les pregunto a la gente, ¿a quién quiere que me vene a barrabás el asesino o a Jesús, el rey de los judíos? ¡Bienfight! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a buscarme en la zona! ¡Apúrate! ¡Date a tu trono! ¡Vamos soldados! ¡Apúrate a este hombre! ¡Vente a partir! ¡Corazón! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡No las pierdo ya por donde he dicho que hay más! ¡Pásale víboras! ¡Tome! 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 Jesús cae por primera vez ¡Vamos! ¡Juégate! ¡Vamos! ¡Aquí va a estar aquí! ¡Vamos! ¡Aquí va a estar aquí! ¡Vamos a estar con el otro lado, que así nunca llegaremos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí el rey le había ocurrido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para ver este rey le dijo el hijo de Dios! ¡El vecino! ¡El salvador! ¡Por eso has caído! ¡Que lo mereces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda! ¡Levántate que falta mucho por llegar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lancejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! su madre. Mira, este estafre puesto para que el núcleo de Mucraeca, de alta calidad, de alta calidad, así que le da clara la actitud de sus corazones. Y así, una espada que traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su fuerza. ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Apártate, mujer! ¡Dejarla pasar, que ella es su madre! Señoras y señores, contentos de la verdad. ¡A muerte de Mucraeca! se me ha llamado a los pecados y me ha llamado a la soltado mi cuerpo a se filo a trasgado mi pleno y el peso de este mare la serie de años pero esas lágrimas con mi espalda malo y maldísimo trope de mil pedazos hijo mío yo no quiero que mueres mi sacrificio ha de cumplir mira mujer yo te caí a tu momento lleno de puestos me debo la sabía me va a estar temblando y dame tus brazos ponme tu madre hijo mío tengo tiempo de tus brazos me va a estar temblando su madre me va a estar temblando yo no quiero que mueres porque eres parte de uno hijo de mi alma se encuentra con su madre Cristo niño mío ¿para dónde vas? María mar de lágrimas ¿quién te lo dirá? piecitos como lirios que en mi regazo crecieron ¿por qué lleváis a mi niño por tan ingratos senderos alfombras charcos de sangre sandalias llagas de fuego marecitas de jazmines que en diciembre florecieron ¿por qué os alejáis crispadas sobre ese oscuro madero y ni podéis despediros y ni podéis despediros de mí para que mando al viento Cristo niño mío ¿para dónde más? María mar de lágrimas ¿quién te lo dirá? oh cabeza de un niño que durmió sobre mi pecho negras espinas te ciñen llano dulcísimos besos dolor y llanto te arrullan llano cantares maternos oh puñadito de mirra que perfumaste mi celo ¿por qué vas con esos hombres y a mí me dejas gimiendo? yo por ti diera mi vida ellos dan treinta dineros Cristo niño mío ¿para dónde dónde vas? pobre María mar de lágrimas no te canses de llorar vamos camina machito vamos apresúrate Jesús había dicho que sí que quiera venir conmigo bien Jesús mismo que cargue con tu luz y los hijos vamos 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 alto esperen oye como ya viene ese hombre ¿eh tú? ¿qué eres? soy Simón de Sirené un campesino trabajador solamente ayuda a este hombre no yo no tengo por qué ayudarlo soltados no soy culpable de ningún crimen soltados arrímelo a quien le ayude a quien le ayude a quien le ayude está bien lo ayudaré pero te quede claro que no soy culpable de ningún crimen aunque tu cruce más pesada que la mía no podría haber dicho que no la llevaría yo ayude a Jesús a la mía yo seré tu Sirileo tú Jesús serás el mío eres de tu mismo lado Dios sudoroso y herido te faltan muchas caídas para llegar al patíbulo tu vida puede quebrarse a la mitad del camino y si mueres a deshora nos dejas sin crucifijo sin testamento sin madre sin el refugio divino de tu corazón abierto por la lanza de los finos tienes que llegar al aram muerto de dolor y vivo si me abruma mucho el peso de tu amor y mis delitos yo seré tu Sirileo vayamos al sacrificio y después cuando en la vida se cambien nuestros destinos cuando tú resucitado todo vanesámico y limpio me esperes en los trigales viviente pero escondido y yo cruce ante tus ojos hecho temblor y martirio llevando mi cruz a cuestas de dolor desmorecido tú serás el Sirileo que me lleve al sacrificio eres como yo de barro hazme como tú de trigo exprímeme sobre el monte como un maduro racimo y los dos compenetrados hechos de harina y de vino en la cumbre amanecida seremos un sacrificio veanlo yo ocupo ayuda el que se cree en Cristo gracias Señor en la cumbre amanecida no tenía una cumbre amanecida lo vimos en el que se cree despreciado evitado evitado como los hombres como un hombre como hoy acostumbrado a sus miembros ante el cual se oculta el rostro despreciado y desestimado que se harán dos para atrás vamos mébete jesús yo no sé si eres tu padre lo único que sé es que has amado siempre deja que come este padre sé que no se me hace tu padre agárrenle de ahí miren el manto milagro 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 que se desestimekira milagro 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 vamos a la dos retiren a estas mujeres y avancen avancen vamos 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 mujeres a su lado levántese vamos por regreso vea para Ahora está caído ¡Sí, míralos, míralos, ahí! ¡Ahí lo tienen! Vean El que se creyá rey ¡Ahora está comiendo polvo! ¡Oh, salve de Dios! ¡Vamos! ¡Muévenlo! ¡Vamos, salve de Dios! ¡Que falta mucho! ¡Pueden que se le hacen! ¡Levántenlo! ¡Vamos, así nunca vamos a llegar! ¡Apúrenlo! Yo soy de Dios a las mujeres y los hijos Díganse que les salen No lloren por mí Ustedes son por sus hijos Porque miren que llegará el día En que se dirá Y yo soy los estériles y los dientes Que no han dado luz Y los pechos que no han tirado Entonces empezarán a decirles a los muertes Desplóguense sobre nosotros Que las colinas Soportenlos Porque si así tratan a nadie llovente ¿Qué pasará con el sello? Jesús Tú le dijiste la salud a mi hija Jesús 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 No me lo dices a todos los que estaban mentiras Como a mí Que les saldrá a ser morida en realidad Jesús Tú me lo dices a ti ¿Por qué a ti? ¡No! 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 Y ahora Yo le he fired for me Y ahora por vosotras y por mis hijos • Porca no están días en que se les ida y la aventura sobre las estrellas Los pueblos que nos inc果aron Y los pechos nos quedaron ¡Gracias! ¡Vamos, camina! ¡Rápido, nos vemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viva llegaremos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está su rey? ¡Vamos, camina más lejos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lambo! ¡B doubt it! ¡WE pegarle y Italy! ¡Abrante, abrante! ¡Vamos, abrante! ¡Noté preparándose! ¡Vamos, abrante, abrante! ¡Agua, 받고! ¡B doubt ahí, shaped artista! ¡Vamos! ¡Reváncate! ¡Vamos! ¡Cápido! ¡Camina maldito! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Ya no puede con tu luz! ¡Cápido! ¡Fuera! ¡Un salve! ¡Ven de los tuyos! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Sí! ¡Alguien va a morir! ¡Por haberte proclamado el Hijo de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Casi! ¡Ya falta poco! ¡Apúralos, apúralos! ¡Vamos, vamos! En Santa Cruz le viviste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. ¡Espera! ¡No la rompan! ¡Mejor quítense de ahí! ¡Y jueguen a la suerte! 11. Décima primera estación. Jesús esclavado en la cruz. Que lloramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz le viviste al mundo. El Evangelio según San Mateo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación, este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también, diciendo, a otros ha salvado y él no se puede salvar. No es el Rey de Israel que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¡Soldados! ¡Preparen las cruces! ¡Preparen las cruces! ¡Bueno, bailes! occupied las cruces. ¿Ya llevan a ayudar? ¡Malditos! ¡Salt saber! ¡Salt saber! ¡Malditos! Gracias. ¡Malditos! ¡Malditos! ...de hacernos una idea de la increíble crueldad de este procedimiento. Jesús no bebió el calmante que le ofrecieron. Asume conscientemente todo el dolor de la crucifixión. Su cuerpo está martirizado. Se han cumplido las palabras del Salmo. Yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Como uno ante quien se oculta el rostro, era despreciado. Y con todo, eran nuestros sufrimientos los que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Detengámonos ante esta imagen de dolor ante el Hijo de Dios sufriente. Miremosle en los momentos de santificación y gozo para aprender a respetar sus límites y a ver la superficialidad de todos los bienes puramente materiales. Miremosle en los momentos de adversidad y angustia para reconocer que precisamente así estamos cerca de Dios. tratemos de descubrir su rostro en aquellos que tendemos a despreciar. Ante el Señor condenado que no quiere usar su poder para descender de la cruz, sino que más bien soportó el sufrimiento de la cruz, hasta el final podemos hacer aún otra reflexión. Como decía Ignacio de Antioquía, encadenado por su fe en el Señor, elogio a los cristianos de Esmirna por su fe inmovible. Dice que estaban, por así decir, clavados con la carne y la sangre a la cruz del Señor Jesucristo. Dejémonos clavar a Él, no cediendo a ninguna tentación de apartarnos ni a las burlas que nos inducen a darle la espalda. Señor Jesucristo, te has dejado clavar en la cruz, aceptando la terrible crueldad de este dolor, la destrucción de tu cuerpo y de tu dignidad. Te has dejado clavar, has sufrido sin evasivas ni compromisos. Ayúdanos a no desertar ante lo que debemos hacer, a unirnos estrechamente a ti, a desenmascarar la falsa libertad que nos quiere alejar de ti. Ayúdanos a aceptar tu libertad comprometida y a encontrar en la estrecha unión contigo la verdadera libertad. Amén. Gracias. 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 Deja lavar. Es que no se los hablaban, si no se los hablaban. ¡Se siente! Me entraron la sandalia. Oye, me tocó el manto Y a mí la túnica Padre Perdónalos No saben lo que hacen Ey, tú que decías destruir nuestro templo Y en tres días verificarlo Vamos, ¡sálvate! Ey, Jesús de Nazaret Si eres el hijo de Dios Baja Para que podamos ver y creer Es un milagro Ha salvado a otros Y no puede salvarse a sí mismo Vamos Estamos esperando un milagro Si en verdad Eres el hijo de Dios El Mesías Como dices ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Y lo salvas a nosotros Ni siquiera tú temes a Dios Estando en el mismo supidencio En verdad nosotros Lo pagamos Y pagamos nuestras culpas Pero este hombre Nada malo ha hecho Jesús Señor Acuérdate de mí Cuando entres Cuando entres en tu reino En verdad te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso ¡Saltitos! Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Te adoramos a Cristo Y te bendecimos Que por tu santa cruz Reviviste al mundo Del Evangelio según San Juan Pilato escribió un letrero Y lo puso encima de la cruz En él estaba escrito Jesús en Nazareno Rey de los judíos Leyeron el letrero Muchos judíos Estaba cerca del lugar Donde crucificaron a Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín y griego Mujer Ahí tienes a tu hijo Juan Ahí tienes a tu madre Padre Padre Perdónalos Todo se ha cumplido En tus manos Encomiendo Mi espíritu En el En la En la ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Mejor con esta ganta! ¡Abre el esgotado! ¡Abre el esgotado! ¡Abre el esgotado! ¡Abre el esgotado! ¡En verdad! ¡Este hombre era justo! ¡Este hombre sí era el hijo de Dios! ¡Vamos! Tengo una orden firmada para que me entregues el cuerpo de mi maestro. A ver, muestrame la. ¡Vamos, soldados! ¡Hay que bajarlo de esta cruz! ¡Entrérenselo! El evangelio según San Mateo. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados. Realmente este era el hito de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. ¡Sí! ¡Mamá y usted está llorando! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Señor? 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 Gracias. 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 María, presente como tu madre, al principio y fin de tu vida, ayer te miraba en mis brazos, anonadada, y hoy, hoy no entiendo la locura de verte morir en la cruz por amor. Señor, ayer, tu cuerpo sembrándose de vida, y hoy un cuerpo sin vida, Dios es fiel, y en el silencio de mi corazón es peor, pues es imposible que abandone a los tuyos. Tu manifestación, amorosa, la veremos pronto. Te miro a los ojos y entre tantos llantos. Parece mentira que me hayan clavado, que seas el pequeño al que he cunado y que se dormía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!